Todo el día. Aquí llegaron los desclasados. ¿Vos estás con nosotros? Buenas madrugadas, ¿cómo andan todos del otro lado? Contentísimos de estar en una nueva emisión de los desclasados por Radio Río Davia M630. Una madrugada más, ya es buen día, ya no es buenas noches ni buenas tardes, es buen día. Gracias por estar del otro lado de la operación técnica, lo tenemos al gran Marcelo. En la producción lo tenemos a Andrés y también lo tenemos a Batman Mariano que está con nosotros. Así que nada, contentísimos de estar nuevamente con todos ustedes y hay que presentar a la voz más importante de la radio, la voz femenina. Buenas noches, ¿cómo le va Miriam Salinas? Buenos días, perdón. Hola, buenos días, Vicky. Muy bien, ¿vos cómo estás? Muy contento de estar. ¿Qué tal tu día hoy? Muy, muy bien, muy bien. La verdad hoy hice de padre, hoy estamos haciendo de padre. Sí, muy bien, muy bien. Fui a comprar, le tuve que comprar una campera porque, viste que está con el tema, me rompieron el oro. De una, pero sí, te lo puedo asegurar, no puedo entender que en pedazo de tela salga tanta plata. Tan chiquitita además, ¿no? Claro, encima, ¿cuánto lo va a usar? ¿Un año más? O sea, no es como nosotros que... Claro. El otro día le mostré a los chicos... Sí, sabré de eso. El otro día le mostré a los chicos que tenía un buzo, yo tengo 43, tengo un buzo que lo tengo desde los 26 años al buzo. Se los mostré, ¿se acuerdan chicos? Los chicos, está impecable, intacto y duran las cosas cuando somos grandes, ¿viste? Pero cuando son chicos es el tema de las zapatillas, ¿viste? Cuando me compras zapatillas, cuando son chicos, a los seis meses tenés que comprar otra. Sí, eso sí. Y yo no soy el loquito que va a comprar ahí a la casa de deporte que salen 500 millones de dólares zapatillas. No, le compro una zapatilla. O sea, chicos, son zapatillas. Yo entiendo las marcas, todo lo que vos quieras. Es zapatilla, él no tiene ni idea. Mientras le calce bien, tenga buena horma, perfecto, listo. No importa cuál sea la marca. Claro, con los chicos pasa eso, ¿viste? Tiene que tener un contrafuerte... Sí, sí, total. Y bueno, ahí, ¿viste? Encarece la zapatilla. Y después, ¿viste? Mirando un par de cosas, también me puse a mirar la ropita de las nenas. Ay, sí, sí. Te matan los precios, te rompen la cabeza. Sí, claro. En cualquier lado, ¿eh? No, 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 mirá que no fui un solo lado. En cualquier lado. Y es más, hoy nos enteramos... Escuchá bien lo que te voy a decir, ¿eh? Prestá atención. La canasta básica total aumentó por encima de la inflación en el último año y una familia necesitó casi 63.000 pesos para no ser pobre. O sea, que ahora vamos a hablar con Machuca, si se puede acercar después, un poquito más entrado al programa. 63 lucas para no ser pobre, ¿ok? O sea que los jubilados son indigentes prácticamente, viven... son en la indigencia. Los jubilados viven en la indigencia. 23.000 pesos, 23.000 pesos con el aumento. Es increíble, increíble esto de la canasta básica que sea casi 63.000 pesos y hay gente que no... hay gente que no cobra esa plata ni de casualidad. Bueno, los jubilados hay muchos que alquilan y no dan más, están asfixiados. El otro día hablamos con Machuca al aire que si vos te pones a sacar la cuenta, 23.000 pesos, de ahí le tenés que sacar este... de ahí también, ¿qué es lo que tenés que sacar? Tenés que sacar... quizás piden un préstamo, más los remedios, porque dicen los remedios son gratis... los remedios... los remedios... los remedios son gratis... los remedios son gratis... a veces, a veces son gratis, a veces, a veces son gratis, a veces sí, a veces no. Prometieron que sean gratis, fueron por el 50% gratis y ahora no. La verdad a veces te pones a pensar y decís... 63.000 pesos para no ser pobre. ¿Cuánta gente hoy en Argentina gana 70, 80 lucas? Muy poca gente, solamente los que cobran los planes, quizás los planes sociales. Mirá, hoy vengo de la casa de mi vieja, estuve toda la tarde con ella, ahí con mis viejos, con mi hijo y tengo amigos de toda la vida en La Matanza y los fui a visitar un rato, me contaba un amigo mío, una familia que tiene vecina, que son bastantes de familia, sin laburar se están llevando 120 lucas, perdón, 110 lucas, sin laburar, sin hacer nada. Y mi amigo, te mando un beso, Alejandro. Mi amigo se recibió de médico, ¿ok? Médico, está en la primera línea de la lucha contra el COVID. Me mostró el recibo hoy a la tarde, 43.850 pesos. Cobra. Sin laburar 120, 43.000 siendo médico. Y podemos seguir hasta la eternidad personal de salud, la policía. ¿Cuánto es el sueldo de un policía? 44.000 pesos. Y creo que estoy diciendo un número enorme. Se dan cuenta a veces que cuando la gente... Ayer, por ejemplo, hoy estuve viendo un poco el final del programa de Tinelli que le hicieron un homenaje al personal de salud con 200 personas ahí adentro. Hoy salió la hija de Marcelo a decir que los hisopan a todos. No creo que los hisopen todos los días. Ayer fue una burla. Ayer fue una burla lo que pasó. Lo más triste de todo esto... Y te voy a decir algo que lo iba a hacer anoche. Lo iba a putear a la reta por esto que había permitido de que haya 200 personas adentro a un estudio en Capital porque ellos grababan... Yo cuando estuve en Showmatch pensé que todavía estaban en ese lugar que es La Corte, ahí en Chacarita, Palermo, por ahí. Y lo iba a reputear a la reta. Porque había permitido que tanta gente esté ahí. Y después hoy me entero que el programa sale desde San Fernando. Provincia manejada por el enano comunista, Axel Kicillof. Que no te permite que tengas clases ni con la burbuja, ni con la espuma, ni con nada, pero te mete 200 tipos o 200 personas entre un estudio de televisión. Pan y circo, como el programa de Jonathan Biale. Hay que darle un poco de alegría a la monada. Pero así no. Así no porque... Si yo fuera un gastronómico y estoy viendo eso, si yo mando a mis hijos al colegio y veo eso, si yo no me puedo juntar después de las 8 de la noche y veo eso, si yo no puedo hacer un cumpleaños de un enemigo, un sobrino, lo que sea, y veo eso, me da bronca. Porque es lo que digo desde el primer día que empecé a hablar. Un país para ellos y otro para nosotros. Está a la vista todos los días de nuestras vidas acá en Argentina. Siempre pasa lo mismo. ¿Se acuerdan la hija de Mercedes Morán? Creo que era que escrachó con una foto a una panadería que estaba en una esquina, que había dos personas sentadas adentro. Y le digo textual lo que dijo en el tuit. Hoy le hablé a esta chica yo. Me bloqueó, viste. Se ve que mucho no le gustó lo que le dije. Pero bueno, a veces hay que recordárselo. Capaz que no se acordaba o tenía algún tipo de problema y no se acordaba. Entonces se lo quise recordar. Me y Escapola es el Twitter de esta chica. Y había puesto una foto de una panadería, que es la panadería de la Argentina, y le voy a hacer publicidad. Lo mejor es sándwiches de migas, están ahí. Puso esto. La foto con dos personas sentadas, dos, no, perdón, tres personas sentadas, una parejita de ancianos y un chico sentados en la panadería. Y puso, panadería de la Argentina en Paraguay y Uruguay, gente adentro todos los días. ¿Podemos hacer RT y que alguien le haga una multa? Estamos en pandemia. No se puede irlo a arroba la reta, Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires y la Policía de la Ciudad. Genia, no te escuché lo de Tinelli anoche, ni en el velorio del Ministro de Transporte. No te escuché con lo de Tinelli. Cuando fueron a Ensenada, que eran como 200 personas, todos juntos, tampoco te escuché. Claro. Cuando no piensan como vos, son todos anticuarentena, contagios, odio. Ustedes se emanan amor. Ustedes son unos traidores. Los traidores argentinos son ustedes. Traidores por plata. Porque la vara va para todos lados. Porque si yo acá lo tengo que recontraputear a Macri y a la reta, lo voy a hacer 50.000 veces como ya lo hice. Porque por culpa de Macri están estos acá hoy. Por culpa de Macri volvieron los Kirchner. Por culpa de Durán Barba volvieron los Kirchner. Me van a decir, ¿es distinta la gestión? Sí, pero volvieron. Tan buena no fue. Porque si hubiera sido buena se hubiera quedado. Si hubiera sido buena no estarían estos. Si hubiera sido buena, todavía lo seguiríamos escuchando a Alberto Fernández diciendo que Cristina es una chorra delincuente. Que el pacto con Irán. Que Nisman no se suicidó. Y ahora cambió todo. Están con el tema de cortar las exportaciones a la carne. Y hay un tuit de Alberto Fernández. En el año 2014. Te juro, hoy con todas las cosas, con todo el archivo que tiene Alberto, lo hubiera... Si hoy Alberto fuera así lo estaría votando, yo hoy mismo. Pero Alberto cambió. Viste que... Que Alberto tiene esas cosas. Alberto no resiste uno. Uno, no, la verdad no resiste. Un archivo resiste Alberto Fernández. A ver, te voy a buscarlo. Te estoy buscando lo que puso... Este... Alberto. Bueno, en realidad dijo que estaba en total desacuerdo con el... Porque no, ahora te voy a buscar. Estaba en total desacuerdo con el tema de cerrar las exportaciones de la carne. Hoy es distinto. También decía que Cristina era una delincuente. Que no sabía por qué robaba tanto Néstor. También decía que Lázaro Báez era el tetaferro de Néstor y Cristina. Y... Ahora, ¿qué pasó? Se dio vuelta. ¿Se acuerdan de masa? ¿Cómo no te vas a acordar de masa? Ventajita. Acordá de ventajita, ¿no? Que nos da puntadas sin hilo ese muchacho. Y yo en un programa dije... No vaya a ser cosa que este los cague a los dos. Yo voy a poner un audio al aire. Y quiero que recuerden... Y presten atención... De lo que decía Massa con el señor Jorge Rial en un programa hace un tiempito largo atrás. Decía esto, escuchá. ¿Le puedo hacer una pregunta? Por supuesto, estás en... Pues yo soy como ciudadano. Porque soy un tipo que por ahí hoy tengo dudas. No sé si votarlo o no. Pero hay algo que quiero saber. Sergio, si ganás. Si ganás ahora el paso y ganás en octubre, lo deberás ganar de kirchnerismo. No te vas a volver a la Junta con los kirchneristas, ¿no? Nunca más. Para mí es una etapa terminada. De verdad. Superada. Porque yo ya escuché... Absolutamente. Ya hay antecedentes de cuando hicieron las testimoniales, todo. No. No volvés. No, ya está. Ya fue para mí. Para mí es una etapa terminada, Jorge. Y tiene que ver, te diría, con una convicción. Que es sentir que no tengo nada que ver ni con Moreno, ni con Delía, ni con la Cámpora. Yo no tengo nada que ver con eso. Y entonces no puedo volver para atrás. Digo, hicimos el esfuerzo de plantearnos ir para adelante. Porque creemos que hay sectores que lo único que hacen es cuestionar, excluir, patotear. Yo la verdad que no tengo nada que ver con eso. Escuchaste, ¿no? Es una peli. La verdad es como que si fueran actores. Son actores, ¿viste? Escucharlo, y después también escucharlo a la semana. Se fue a sentar en un catene, creo que se fue a sentar. Y dijo que él no iba a hacer nada en contra de la reforma judicial. Que él no se iba a meter, que él no iba a reformar la justicia. Y ahí lo tenés. Son los dos iguales. Alberto y Massa. Todos seguramente, todavía no conocemos el gran negocio de Alberto. Porque todavía no puedo entender cómo Alberto se dio vuelta así. Yo siempre digo, o algo deben saber de Alberto, o Alberto tiene un negocio atrás de esto que no lo sabemos, en un momento lo vamos a enterar. Los negocios de Massa los sabemos a todos. América, los negocios que tienen con Vila, Edenor, Manzano, tantas cosas, Massa. Tantos. Tantos negocios turbios, tantos. Increíble esto. ¿Sabés lo que es increíble? No que sean así hijos de puta. Que estén en el poder. Y siempre digo lo mismo, si hay un hijo de puta en el poder, es porque el que los votó está bien representado. Porque un tipo que te dijo hace tres años que eran todos una manga de chorros, los Kirchner, otro tipo que te dijo que jamás se iban a juntar con la cámpora, que eran todos unos ñoques y se los iba a barrer, y que Cristina, que la vamos a echar, y ahora están todos juntos. ¿Qué podés creer de esta gente hoy? Los tipos te siguen restringiendo. A partir, creo que, no sé, es más, hoy en provincias del país a partir de las 19 horas no se puede circular. Ya adelantaron una hora más, 19 horas no se puede circular. ¿Ustedes se acuerdan ahora que estamos todos acá? ¿Se acuerdan que yo hablé con ustedes hace dos semanas y les dije, no vaya a ser cosa que empiecen a aumentar los casos de golpe? ¿Se acuerdan, no? Y que nos quieran volver a encerrar o meter otras restricciones. ¿Te acordás, Miriam, no? Sí, sí, lo dijiste hace ya dos semanas atrás. No vaya a ser cosa. ¿Y qué pasó? Por arte de magia, en Formosa aparecieron más de 5.000 casos, de un día para el otro. 35.000 casos de coronavirus hoy en Argentina. De golpe. Se está terminando el DNU del 21. Y encima, cuando vos ves los datos, ahora me chupo un huevo cava. ¿Estás de acuerdo? No, no, no. ¿Me da lo mismo? Si están haciendo las cosas mal, hay que darle, leña. Listo, se terminó. Pero miren el conurbano. Miren la curva del conurbano. Un desastre. Un desastre. Encima es incontrolable el conurbano. ¿Sabés por qué es incontrolable el conurbano? Porque hay hambre, hermano. Porque la gente tiene que salir a laburar. ¿Sabés? Porque la gente tiene que salir a laburar. ¿Cómo le decís a una persona que viene a trabajar desde el conurbano a capital, que a partir, saben, chicos, no pueden viajar, nadie puede viajar en transporte público si no es esencial? Claro, sí. Nadie, absolutamente nadie. ¿Cómo no va a ser un quilombo el conurbano? La gente tiene hambre, loco. ¿Qué parte no entienden de que la gente... No es que es un capricho. De que nada, que no me encerrás, Alberto. Nada, nada, nada. No, loco, no me encerrás más. Me fundiste el año pasado. A mí y a un montón de argentinos más. Un montón de argentinos que los fundiste, que vendieron todo y se tuvieron que ir a la mierda de este país. A buscar una vida mejor. A poder sobrevivir. Porque acá antes se sobrevivía, acá ya ni eso. Ya no se sobrevive acá. A gata llegamos. Chicos, hoy fui a comprar al Alchi, ¿no? Y fui con mil pesos. Me traje cuatro cosas. Cuatro. Sí, seguro. Sí, sí, sí. Y no cosas esenciales. No, no, no. Para comer bien, no, olvídate. Cuatro cosas me traje hoy. Claro. Y cuando vos tenés una familia con hijos y son chiquitos, mi hijo quiere yogur, mi hijo quiere galletita, mi hijo quiere... Quiero comer esto, quiero comer... ¿Y qué culpa tiene él? Obvio que tiene que entender. Quisieras dar unas ricas milanesas. Pero totalmente. Hoy por hoy tendrías que decidir si comprar lo que vos compraste hoy o ese dinero, comprar un kilo de carne. Hoy 10 mil pesos no es plata. Hoy nada en pesos es plata. Mira, yo anoche estuve en crónica, esto lo conté, estuve en crónica y justo cuando llegué estaban pasando la historia de una familia que vivía dentro de un auto, de un Renault 12. Y apareció toda la gente, crónica. Mirá que yo no soy muy afín al canal, nunca me dijeron nada, pero el primer día que me senté me trataron para el orto y casi me agarró las piñas y me invité a pelear a un periodista, a la puerta, a todo un quilombo. Que no salió, ¿no? Terrible cagón. Y vos sabés que cuando empecé a ver y escuchar mientras estaba en el piso que crónica pedía a ver la gente que tenga un televisor o comida o ropa porque dicen que dormían todos con una campera abrazados del frío. Y todos decían... Bueno, apareció un montón de gente donando camas, colchones, comida. Contaban que el camarógrafo apenas llegó le compró un paquete de galletitas a un nene de dos o tres años y el nene, imaginate la alegría y cómo comía. Y cuando yo me senté ahí y empecé a ver todas estas cosas, apareció un hombre que se bajó un coche, un hombre común y corriente, un laburante. Lo conté ayer de perfiles argentinos que lo dijo él, la marca. Se bajó y le dijo toma, te doy 20 mil pesos y te doy trabajo. A partir de mañana quiero empieces a trabajar conmigo. ¿Ok? Y ahí en el canal decían que bueno, que la gente, que la solidaridad y el canal. Y yo en un momento dije frenemos un poquito. Esto no tiene que estar pasando. La gente que fue a donar porque la gente, yo siempre digo en todos lados que este país lo saca adelante la gente, no lo saca adelante un político, la gente. La gente que fue a donar esas cosas para esa familia tendría que estar en la casa viendo una noticia linda, contento de la vida, calentito, y la familia que está durmiendo en un auto tenía que estar en una casa con sus hijos teniendo para comer y teniendo educación, trabajo y no pasando las necesidades que estaban pasando. De todo lo que le donaron que le vino recontra bien porque creo que le llegaron tantas cosas que ni siquiera tuvieron que llamar un flete, hasta una casa le consiguieron. ¿Escuchaste? Hasta una casa. La gente, la gente y un canal de televisión. Lo más importante de todo lo que pasó aparte de la casa que es lo más importante es que apareció un tipo y le ofreció trabajo. ¿Viste que no te salva el Estado? Te salvó un privado. Un tipo que tiene una pyme le dio trabajo. ¿Dónde está el Estado con estas cosas? Y de estas cosas de los chicos que viven en los autos, que viven en la calle, que viven todos... Chicos, ustedes salen de acá de la radio, nosotros estamos en Arenales, salen de la radio, agarran Avenida Córdoba y es un desfile de colchones en todas las cuadras de Avenida Córdoba de gente durmiendo en la calle. Sí, sí, acá a la vuelta de la radio también, al lado. Al lado de la radio. Al otro día, vos sabés que había... Y había una señora mayor. Había una señora que pasé y le dije, ¿tiene a dónde ir? Le pregunté, ¿quiere ir a algún lado? ¿Tiene para comer? Le di plata. Y no saben ni dónde están. No tienen ni idea de qué están haciendo. No pueden entender por qué están en la calle. Y esto no se lo conté a los chicos. Hice venir a una persona del gobierno de la ciudad que llamé por teléfono cuando salí de acá. ¿Te acordás el último día que yo pregunté quién era? Y yo después le fui a hablar y la trasladaron a un lugar donde el gobierno de la ciudad tiene para ir a dormir y se fue ahí la señora. yo lo tengo que hacer. Como ciudadanos obvio que me corresponde. ¿Y al gobierno qué le corresponde? Esa gente del Reno 12 que dormía con su familia, los nenes, el papá, la mamá, la mamá de la chica, la abuela, no es culpa de este gobierno solamente, es de este, del anterior, del que pasó. y si por ejemplo un canal de televisión no visibilizaba esto, esa gente iba a seguir durmiendo en el Reno 12. Porque a esta gente le chupamos un huevo. No les importamos absolutamente nada. Quieren salvar a Cristina. Es lo único que les importa hoy. Salvar a Cristina porque si se salva a Cristina se salvan todos. hoy hicieron una marcha a las 18 horas contra el tema de, por el tema de Casal, que hay un quilombo bárbaro, viste, que se meten en la justicia, a donde se metan en la justicia, se terminó Argentina. A donde agarre la justicia, muchachos, la salida se ceiza, ¿eh? La salida se ceiza o la salida se a las calles con antorcha, no hay otra. Eh, golpista, chúpeme un huevo. La solución es ceiza o salir con antorcha y sacar los zapatás en el culo. Van por todo. Pero más que nada van por vos. 11 50 26 8 6 30 es nuestro Whatsapp. Vamos con los mensajes. Dale. Hola, Dippy y Miriam, trabajo en un salón de fiestas. Un año parados. La dueña tuvo que habilitarlo como bar para reabrir. Primera fiesta luego de un año y lo clausuraron por un karaoke. Germán de Rosario. Hola a todos. Sí, los estoy escuchando de Esquina Corrientes. Saludos, Matías. Matías, un saludo. Hola, lindos. Dippy, no te olvides que Tinelli forma parte de la Mesa del Hambre, por eso lo perdonan. Marta de la Plata. Hola, Dippy y Miri, gracias por la carita. Soy Feli, dejé de mirar, es intratable, dice, porque no soporta a Branca. Porque les cuento, Miriam les contesta a todos, le manda caritas. Le mandamos caritas, claro, porque a veces no llegamos a leer todos los mensajes. Dos más y no vamos a la tanda. Hola, Dippy, colega, yo ya te estoy escuchando, dice, buenísimo, excelente programa, Pablo. Gracias, Pablito, uno más. ¿Qué? Dice una pregunta, ¿no? Mi hijo cobra 12.890 y tratamos de arreglarnos. Es pensión graciable, Liliana de Río Cuarto, besos, Dippy y Miri y encima carne en el olvido, dice. Qué bárbaro, qué increíble, 12.000 pesos. Bueno, vamos a la tanda, ya venimos con más Desclasado, dale. Sos Desclasado, no tenés un lugar en esta sociedad, el Dippy te banca la parada. Los Desclasados, de lunes a viernes, de una a dos de la madrugada. Hola, Dippy, ¿cómo estás? Habla Iris de San Miguel. Dippy, con Macri nos daba un bolsón de comestibles, nos pagaba en tiempo y forma lo que prometía y nos daba varios remedios gratis. Ahora, nos sacaron el bolsón de comestibles, no nos dan más los remedios, nos bajaron por lo menos a mí cuatro remedios de los más caros. Soy jubilada y me descontaron aparte 4.000 pesos. Estoy por 16, 15, 17 puedo llegar a cobrar. Tengo a mi hijo que es paciente oncológico. Ahora, recién le dieron una tarjeta de la obra social. Vamos a ver si con eso puede comprar algún remedio o demás. Él cobra después de 23 años de trabajo en la PAM PSA en mano entre 8 y 11.000 con todos los descuentos que le hacen. ¿A dónde vamos con eso? Estamos por debajo de la línea de pobreza otra que sí. Gracias, que tengas buena noche. DP, Miriam, buenas noches. Pero bueno, Vieron Tinelli es un ciudadano VIP. Es un ciudadano VIP porque cuando recién explotó la pandemia y estaban cerrados todos los aeropuertos del país, se hizo mandar un avión Ponele, Ponele, sanitario a Esquel y después también se volvió de Esquel vía Trelew para Buenos Aires que también no estaba permitido. Y bueno, lo que vimos anoche en el programa de televisión de él donde en el estudio había una cantidad de... Buenas noches DP y equipo. Mira, me resulta extraño que no se utilice la luz ultravioleta para desinfectar lugares o tener en bares con una luz ultravioleta. La luz del sol también tiene luz ultravioleta y es un muy buen desinfectante, digamos, de los mejores. Me resulta extraño que no se implemente estos arcos de ultravioleta. Bueno, saludos. Hola DP, ¿cómo te va querido? Mi equipo, yo soy Miguel de Formosa. Che, te estoy escuchando. ¿Cómo hacen eso que tienen planes, sueldo para tener plata sin laura? Yo hace dos meses que no trabajo estoy desesperado. Bueno, conseguí laburo en Salta. Tengo que hacer mil kilómetros para ir a buscar un camión. Soy camionero. Tengo que ir a buscar un camión a Salta para hacer arrime de cereal al Puerto Rosario o la zona de Santa Fe, creo. El tema es el siguiente, tengo todo y papel vencido porque, bueno, la pandemia se me echó, viste. Igual, el psicofísico y el curso del compañero Moyano está vencido, pero vencido en pandemia o prorrogado, pero mi licencia de conducir de acá de la provincia de Formosa se me venció y no sé dónde irás acá para renovar, viste. Y te estás escuchando, loco, y digo, ¿cómo se puede decirlo? Cobran tanto y no laburan la puta madre y yo me estoy rompiendo la cabeza tratando de conseguir algo. Bueno, así estamos, país, dijo Aureli. Saludos, chicos. Hola, Dipi, soy Carlos de Bahía Blanca, los escucho siempre y, bueno, ¿y qué te parece a vos? ¿Se asegura en el futuro? Albert Itere, imagínate lo que cobra en algún negocio que tendrá, la jubilación que va a tener más adelante y ya está, ya se olvidó de todo. Es claro lo que vos siempre decís y no hay, no hay otra. Es un país para ellos y otro para nosotros. La gente tiene que despertar, hay que despertar, basta de pensar en políticos, basta, son todos corruptos y ladrones, despiértense, carajo. Bueno, un abrazo grande, Dipi, te sigo escuchando, me caliento mal. Ay, ese reír con el final, me caliento mal. Y sí, ¿cómo no te vas a calentar? ¿Cómo no te vas a calentar? Sí te da una bronca bárbara todo esto que está pasando, porque es verdad, ¿se acuerdan de usted? ¿Dónde? ¿Dónde está Ofelia? Ofelia debe estar despierta hasta ahora porque se levanta como a las 3 de la tarde, o sea que se debe acostar como a las 3, 4 de la mañana, 5. ¿Dónde está Ofelia? Que gana como 300 lucas y dijo, ¿te acordás que dijo cuando asumía que iba a donar parte de su sueldo, que iba a donar su sueldo? Estamos esperando, Ofelia, ¿eh? Estamos esperándote. Y lo de Alberto es verdad. ¿Qué negocio tendrá Alberto? Porque si no, no se entiende. O puede ser que, como digo yo siempre, que esto esté orquestado, no esté orquestado lo de la pandemia, o no sé, pero que está orquestado que esto iba a pasar con Alberto. Iba a venir Alberto, iba a estar el boicot de Alberto, se iba a ir Alberto y asumía la doña. Hasta ahora los cagó la pandemia. Según dicen, según dicen, que la próxima fórmula del kirchnerismo para las elecciones presidenciales del 2023 es Máximo Kirchner Sergio Massa. ¿Escuchaste, no? Máximo Kirchner 2023 Sergio Massa, esa va a ser la fórmula, presidente y vicepresidente. ¿Te acordás que hace un ratito te dice escuchar a Sergito? Ah, mi amor, mi rey, ¿te acordás que decía que nos iba a juntar con todos esos delincuentes? Bueno, ahora va para ahí. ¿Sabes por qué? Porque Massa quiere ser presidente a toda costa. No le importa con quién, no le importa quién se tiene que aliar para ser presidente, a quién tiene que traicionar, aquí si después se tiene que decir, no le importa porque tienen sangre de pato. Tienen sangre de pato. Vos te pensás que porque los puteé yo, los puteé vos en las redes, en la cara, en... no les importa. Están acostumbrados. Ellos viven una realidad que nosotros no entendemos y que no la tenemos. Mirá qué realidad tienen los tipos que nosotros los bancamos con los impuestos y ellos viven la vida que nosotros teníamos que vivir y encima se la garpamos. Lo que ellos están viviendo lo tenemos que estar viviendo nosotros y se lo garpamos nosotros. así de pelotudos somos los argentinos. Así de tarados somos. No, y después estamos en las redes. No, sí, porque Alberto y Cristina les chupan huevo. Otro día le pusieron un cartel a Cristina en la puerta de la casa en Recoleta. traidora, chorra, vos te pensás que lo vio, vos te pensás que lo vio, no lo vio. Y si lo vio le chupó un huevo. Le chupa un huevo. Lo único que les importa es la impunidad de ellos. Porque en un país serio, en un país normal, Cristina estaría en cana, Zanini estaría en cana por hacerse pasar por personal de salud y vacunarse. Ginés González García estaría en cana, Verbisky estaría en cana. Seguimos, pero tenemos una lista. Tenemos una lista, va. Pero, chicos, Zanini, ¿hace cuánto salió de estar en cana Zanini? Hacemos un librito con el listado. ¿Dos años hace que salió de estar en cana? Ese es el procurador del Tesoro. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Lázaro Báez le perdonaron una deuda millonaria. Está en la casa. No, pero tiene prisión. Está en la casa y tiene que estar pudriéndose en la cárcel. Les vuelvo a repetir, la plata que hizo Lázaro Báez, la plata que hizo Lázaro Báez equivale a comprarse dos veces las Islas Malvinas. y esa plata es nuestra, de Miriam, de Andrés, de Mariano, de Marce, de vos que estás del otro lado. De todos nosotros es esa plata y el tipo está en la casa y prontamente a salir. Las viviendas que quedaba allá en el norte, en Jujuy. Mirá, ¿sabés qué? A veces me pongo a pensar de esta señora de Milagro Sala. La profe. La... Es profe. ¿Escuchaste bien? Es profe. Cagó a medio Jujuy. Se comió la guita de las casas que hicieron y está con prisión domiciliaria en una mansión de la puta madre. ¡Vudú! Se quiso chorear la máquina de hacer guita. Y ahora te da un teórico en la uva y te cuentan el teórico que todo lo que pasó es porque estaba todo armado por los medios. ¡Hijos de puta! Mentirosos. Traidores a la patria y que están ahí. Cobro una jubilación de privilegio de 400 lucas. Ayer te conté que Jaime que está condenado por Coima le dieron una jubilación en Río Gallego. Tiene una jubilación y no va a ser de 20.000 pesos como cobras vos que sos un gil o una boluda que estás del otro lado y que aportaste toda tu vida y hoy te estás cagando de hambre. Arriba de 200 lucas. El diputado Chupateta. ¿Se acuerdan del diputado Chupateta? ¿Sabés por qué no renunció? Porque no iba a dejar de cobrar. Y si ese ¿Te acordás del que chupaba la teta? Que esas tetas que vos pagás porque las pagaste vos a las tetas esas. Encima no tiene nada que ver absolutamente que me chupan huevo la mina que también era ñoqui del Estado pero esas tetas las agarpaste vos. Con tus impuestos los agarpaste y ahí tenés sigue cobrando de tus impuestos. Más traidor a la patria más traidor que ese no hay. Ese es el más traidor de todo. Ese es el más hijo de puta de todo. El más traidor que vas a conocer desde que yo tengo uso de razones ese hijo de puta. Después que suban esto en todos los medios me chupan huevo. Y si no me quieren dejar entrar a más América también me chupan huevo. Que es más el jueves estoy con Canosa y ojalá que me dejen entrar y si no me dejan entrar estaría buenísimo también. Me duele por Viviana porque la adoro es divina la quiero un montón es re buena mina pero el dueño de ese canal es un hijo de puta un traidor a la patria y esa no se la voy a perdonar nunca. Ni yo ni ustedes se la tienen que perdonar. ni yo ni ustedes porque así mientras sigamos teniendo a todos estos traidores ladrones que dicen viva Perón cuando Perón los echó a patas en el orto de la Plaza de Mayo hoy se visten con Perón. Perón dijo una vez que no puede entender que un tipo no produzca lo que consume hoy decís eso y sos un gorila sos un facho pero lo dice Perón y vos no haces caso no papito y te lo vuelvo a repetir todo lo que están en el gobierno son todos unos traidores y fueron unos traidores toda la vida Néstor Kirchner dijo que Mene era un hijo de puta y terminó diciendo en un discurso en Santa Cruz te quiero te quiero Carlos Saúl gracias por todo lo que son todos unos traidores todos unos traidores te voy a contar más una vez fui a una provincia no voy a decir cuál para que no salte la ficha después no me caguen a tiro cuando vaya me vino a ver el secretario de un gobernador a un show ultra kirchnerista la provincia ultra kirchnerista el gobernador ultra kirchnerista el secretario cuando terminé el show a propósito me fui a sentar al lado de él a ver si me decía algo ¿sabés lo que me dijo? esto creo que fue lo que me indignó creo que no voy a tocar nunca más el lugar a ese por lo menos a ciudades de esa provincia no voy a tocar más me dijo esto escuchá bien prestá atención por la luz que me alumbre por mis dos hijos te lo juro que esto fue verdad me dijo la verdad capo te banco en todo lo que decís te banco a muerte porque tenés razón porque son todos unos hijos de puta el secretario de un gobernador estamos hablando y yo lo miré y están todos de testigos todos los que estaban conmigo estaban ahí de testigos lo miré y le digo ¿qué tal? discúlpeme ¿usted no es kirchnerista? y me dijo sí pero no entiendo qué me está diciendo pero sí nada que ver lo que yo pienso con lo que con lo que ustedes hacen ¿no? ¿sabés lo que me dijo? no, lo que pasa que bueno, ese es mi pensamiento pero yo el lunes el lunes llego me tengo que poner la camiseta del kirchnerismo le dije vos sos un traidor hijo de puta se lo dije en la cara se lo dije en la cara rojo violeta se puso porque esos son traidores nadie es kirchnerista gratis nadie absolutamente nadie a mí no me rompan más las pelotas con todos estos traidores a la patria son traidores porque no tienen ni un poquito de empatía con la gente con nadie solo el lunes importa su bolsillo el de cristina porque primero hay que llevar los bolsillos a cristina al boludo de la play que es máximo ¿dónde están los cinco palos de florencia? ¿qué se sabe de los cinco palos de florencia? ¿qué los hizo Nabón? ¿En Nabón los hizo, no? ¿o en dónde los hizo? ¿En Nabón o en Amodil? En Amodil capaz que lo hizo vendiendo a Amodil 23 el perfume déjense de hinchar las pelotas, loco o se despiertan o nos roban todo yo no le voy a regalar mi país a toda esta manga de traidores porque son todos unos traidores a la patria a todos hola Dippy besos desde Madrid me llamo Ezequiel soy piloto de avión qué triste todo lo que pasa en Argentina quiero volver a vivir en mi país pero no encuentro argumentos para hacerlo no hay si te fuiste no hay argumentos para volver hoy hola Dippy soy Néstor de Merlo yo cobro 20 mil pesos por mes imaginate lo que comemos en casa somos mi mujer mi hijo de 12 años y yo el único sueldo es el mío y ropa jajajaja dice hola Dippy Miriam soy Celia de San Martín nos toman de peli Tinelli el Alberto se nos burla no damos más dice la verdad la gente me recalenté perdón a veces me hola Machuca como le va a veces me me salta la chafi pero pará frenemos un toque frenemos cortame la música Batman todo bien todo bien no si por qué se ríe Machuca escúcheme ahí está escuchá escuchame bien cortame todo DJ Marce me tenés que sorprender con unos clásicos antes de retirarnos tenemos 10 minutos antes que nos echen del programa mirá que hijo de recontra qué lindo este tema este lo bailás también a ver a ver dale dale te vemos qué lástima que no tenemos una cámara el deleite de todos mirá el Dippy ahí bailando a lo Michael con la gorrita clásica del Dippy obvio cómo carajo hacía para atrás no esta vida que me hizo un inútil de mierda para bailar vos te podés creer increíble por eso me hice cantante encima canto para el culo imaginate todo mal este creo que este Michael Jackson fue uno de los tipos que mejor bailaba en el mundo para mí lejos era impresionante viste cuando se tiraban para adelante y quedaban tipo así bueno se terminó el mito muchachos ¿saben cómo hacía eso? ¿cómo lo hacían? en los zapatos tenía como un surco entonces en el piso había tipo unos tornillos o unos clavos entonces él se encastraba ahí y se iba para adelante pero igual no importa hay que hacerlo o sea no es que dale vení machuca clavamos un par de clavos y hacemos unos agujeros acá y me engancho pero ¿sabés qué? me voy de jeta al piso y encima me quiebro las piernas había que escuchar esto es chino charme hoy me preguntaba mi mamá ¿por qué todavía no te echaron de la radio? ¿te escuchan los dueños de la radio? le digo la verdad si no me escuchan me viene bárbaro le digo pero todavía creo que me aprecian subile subile dale vamos con algunos mensajes a ver saludos desde Uruguay Iván y Maica del barrio La Unión sos un grande D.P. arriba vos tengan cuidado que cuando la gente se revela Rubén Darío desde Playa del Carmen escuchá una cosa Playa del Carmen escuchá una cosa cortame la música ¿cómo está Playa del Carmen? ¿eh? debe estar divino cambiamos Suiza por Playa del Carmen no, ni en pedo Nueva Zelanda Australia yo siempre yo dije esto un día nos tenemos que juntar los que nos gusta el frío que a mí me gusta el frío o sea, me gusta o sea, no me molesta nos tenemos que juntar todo en Plaza Italia los que nos gusta el frío y a los que le gusta el calor cinto en la mano y nos recagamos a piña listo, se terminó ya está ahí está vamos y no a mí me gusta y a mí me gusta uy, qué malo que es este y mirá la música que me pone cuando quieran la armamos esa pelea escuchá vos sabés que yo a Marcelo le digo tengo ganas de escuchar unos buenos clásicos mirá como es increíble las mejores personas de que trabajan en esta radio están en este programa listo, se terminó no se habla más ahí estamos peñando el sueldo entre todos muchachos el aumento vamos vamos claro escuchame ¿cómo hacemos? para pedir aumento tenemos que hacer queremos aumento querés nos van a echar a todos a la mierda olvidaste pero quedate tranquila que en cualquier momento me van a pegar un yo escuchá 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 esto hoy fui hoy fui a acompañar un amigo que fue a cambiar unos dólares viste que tenía una casa de cambio pobre y yo me recontra caliente mirá lo que es no saber ¿no? o nunca tener dólares siempre ser un pobre triste pelagato como yo yo no sabía que con el tema de las caras de los dólares la cara grande y la cara chica no sabés que quilombo hice en la casa de cambio vale más el de la cara grande bueno pará vos sabés que estaba el cara rota vale más que acá y ahí lo tenés a masa terrible el cara rota te dan un poquitito más de peso nada más tampoco es mucho cuando me cuenta estábamos saliendo y estaba contando la plata y dice bueno me dieron menos y sí y por qué te dieron menos hicimos la cuenta recién no porque el billete cara chica y el billete cara grande me dice cuando tenés cara grande y le digo vos me estás jodiendo le digo boludo y es lo que se era ignorante y le digo no no le digo me estás cargando no boludo me dice mirá entré a la casa de cambio no sabés qué quilombo hice vino la cana todo me dice y el cana me dijo dipi te parece este quilombo que no puede ser si toda una manga de garcas esto que ahí salió el chabón y me explicó viste y vos decís en serio cómo puede ser esto pero es lógico no es dólar es un dólar listo no importa bueno pero ahora se manejan así las cuevas y las casas de cambio sí qué bárbaro che escuchá la voz de Barry White ¿no? es inconfundible no me sale ni en pedo escuchá dale dice animate a ver chiquiró let's go dancing chiquiró 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 esto es por una calle yendo por una calle de Nueva York escuchando esto ¿no? ¿te gustaría? sí ¿cómo que no? con nieve bien cagado de frío vuelvo a repetir nos juntamos en cualquier plaza los que nos gusta el frío y a lo que le gusta el calor y nos damos ¿listo? ¿estamos de acuerdo? ya nos estamos yendo vamos con los últimos tres, cuatro mensajes que te va a leer Miriam a ver Dippy Mariano dice en Chivilcoy a las 19 adentro sí señor y volvieron a fase 1 pergamino y ahora te digo las otras ciudades son cinco buenas noches Dippy pasa que los políticos son actores y los actores hacen política Mónica también de Chivilcoy un abrazo para vos Mónica Massa y el presidente son panqueques es la primera vez que te escribo dilo te escucho siempre soy Bonifacia Tevez de Lomas dice y Santiago vamos Santiago y ahí bien los manceros que lindo escuchar algún día vamos a poner un temita a los manceros santiagueños y vamos a tapar un vino acá y vamos a llorar todos juntos vamos a escuchar música de folclore de folclore pero nos abrazamos todos y lloramos con los manceros santiagueños y traemos empanadas todo yo empecé por el escabio pero si vos querés traer empanadas traemos escuchá ahí está a zapatear a zapatear a ver vamos ayer pasé por tu casa y me tiraste con una llanta mañana paso así me tirás adentro 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 las 19 horas todo adentro hasta las 6 de la mañana desde changuito descalzo vendía diarios en Santiago y era un miquilo paspado pantalón mal remendado que lindo esto ay que sed que me agarra cada vez que escucho me agarra sed me agarra sed esto que tal como le va buenas madrugadas señor Javier Villa como dice como dice que anda su día vino el gaucho a ver no entendí ahora como dice vino el gaucho como dice que le anda escuchame una cosa dejame que ahora te termino de presentar hoy estaba diciendo adentro le encanta ahí va zapateo zapateo a ver peón a ver esa menos mal que tenés buena voz Villa porque si no es el zapateo americano bueno hago lo que puedo bueno muy bien está bien usted como dice que está bien bien su familia bien bien muy bien gracias a dios estamos todos muy bien y festejando la vida que eso es bueno eso es buenísimo bueno les quiero agradecer a todos los que estuvieron del otro lado gracias marce siempre un genio gracias mariano gracias andrés gracias macho nos reencontramos mañana gracias miriam por estar siempre escucha 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 veilemos esto es ochentoso mirá como canta Miriam mirá escucha 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 me puse los rulos ahora como estoy nos reencontramos mañana a partir de la una de la mañana con más desclasados ya se viene el señor Jorge Pizarro hasta mañana chau chau chau